El primer poema se titula Inscripciones en el árbol. Pulso terrenal, rumor impenetrable, espacio donde el hormigueo rememora el difícil suceder del tiempo, corazón tallado que frecuente nos pacienta, sabiendo que la flecha al terminar el día, cruzará otra vez la noche hasta perderse. Mítico. Que esté lista la tierra para cuando llegue el hombre, que el jabalí se cruce con la lanza en el primer intento, que el trueno sea una línea que se apaga entre sus párpados, que estén listas las piedras para cuando el hombre invente el fuego. Hacia donde miran las cabezas de los moai. Del vuelo del águila al salto del antílope, del espejo enterrado a los molinos de viento, del borde de los acantilados a la punta del iceberg, de la circunferencia del sol al horizonte sin sombra, de las estatuas de fuego a las cavernas oceánicas, de los barcos náufragos a los puertos sin muelle, de las constelaciones siderales a las pirámides egipcias, del valle húmedo de llanto al desierto indómito, de las catedrales de sol a los mares de agua dulce, de tu cuerpo que va a mi cuerpo que regresa. Poema en tierra firme Con afán inquisidor cruza el aliento el oasis del delirio Con fuertes oleajes se hunden en el cielo los peces de madera Con el viento en contra desata el horizonte crepúsculos de polvo Con el seguicido trueno rasga el mapa a los planos de la tierra Con fingida lluvia aguarda la sequía gotear la luz del faro Con vidrios en la arena hiere el paso a la tormenta Con ansias de viajero se desplaza la sombra del camino que regresa Y finalmente voy a leer un poema que se llama Oración Que es el último poema que he escrito hasta el momento Ahora que reinas en esta ciudad de antorchas apagadas Que te las ingenias para mirar por donde pisas O para que tu rostro de sal no se disuelva con tus lágrimas Ahora que diriges el curso de las nubes Y conoces el punto exacto en que los ríos se quiebran Como trastos sucios en el pregadero Justo ahora, desde esta casa en el aire Que colinda con la casa del árbol que soñábamos Te envío esta plegaria sin motivos Esta petición de lluvia densa Señal de humo que tendrás que descifrar Entre la polución y los suspiros del invierno Muchas gracias